Donatiu, Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Bueno, si bien los criterios generales de política económica en su conjunto hablan de una política fiscal responsable, algunos de sus indicadores estimados, como son, por ejemplo, la estimación del crecimiento económico del 2%, contrasta significativamente con la tasa que ha propuesto o calculado el Banco de México, que lo sitúa tan solo como expectativa de 1.3%. De igual manera, el precio del petróleo, si bien repuntó por los acontecimientos ocurridos en Arabia Saudita, se prevé que van a la baja esencialmente en razón de la contracción de la demanda mundial en virtud de la recesión económica mundial. Si bien el superávit primario es acertado mantenerlo en 0.7%, el nivel de endeudamiento neto crece en 6%, por arriba del crecimiento real de 0.9% de los ingresos. Por ese motivo, si sumamos a lo anterior y el contraste, lo contrastamos con la recaudación efectiva que se lleva durante los meses de 2019, podemos observar que la recaudación es menor a lo estimado en el presupuesto de ingresos y egresos del año pasado. Por ese motivo, consideramos que las expectativas de ingresos no en todos los casos tienen las condiciones para cumplirse. Y esto va a generar un problema porque, como ustedes lo saben, el 70 u 80% de los ingresos de las entidades federativas representan las participaciones y el gasto federalizado. Por ese motivo, tenemos un problema en el cálculo que ofrece esta ley de ingresos. Algunos de sus rubros están sobreestimados y será muy difícil que se cumplan a cabalidad con las expectativas que se están planteando. Asimismo, queremos ser enfáticos en lo que representa la política de ingresos que se está refrendando el día de hoy. Con esta ley de ingresos, tan solo llegaremos al 13.1% de ingresos tributarios con relación al PIB. Tazas, estamos hablando de tasas que nos asemejan o nos comparan con Nicaragua o con Guatemala, cuando el promedio de América Latina es superior al 18%. Con estas tasas de captación de ingresos tributarios, nuestro país continuará en una carencia crónica de recursos presupuestales con una estructura de ingresos que reproduce añejas desigualdades. Un impuesto sobre la renta, IVA y EPS que guardan dentro de su estructura profundos problemas de falta de proporcionalidad, por una parte, y de falta de gradualidad, por otra. Para combatir los grandes problemas nacionales que tiene nuestro país, se requieren mucho más recursos presupuestales. Basta decir que las crecientes necesidades de pensiones, deuda pública y participaciones a las entidades federativas se llevan la parte más importante del presupuesto. Quisiéramos señalar de manera muy clara que la estructura de la ley de ingresos que la mayoría de esta Cámara votó en contra en los años anteriores es exactamente la misma estructura de ingresos que el día de hoy se nos presenta. Por si esto fuera poco, la disminución del impuesto sobre extracción de hidrocarburos... Diputado Bravo, permítame un segundo, por favor. Hago un llamado a la Asamblea a guardar silencio y ocupar sus lugares para poder escuchar con respeto y atención a los oradores. Continúe, diputado Bravo. La estructura de la ley de ingresos que se nos presenta el día de hoy es la misma que hace tres, cuatro años la mayoría, la que hoy es mayoría, votó en contra en los anteriores presupuestos. Y por si fuera poco, el impuesto por extracción de hidrocarburos baja de porcentaje afectando la renta federal participable y se quita también el fondo minero. Por esa razón, el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano considera que es una ley de ingresos insuficiente, con política estrictamente recaudatoria, con falta de estímulos y que abona a un mayor centralismo y a una falta de federalismo. Invitamos a todos ustedes a preparar un verdadero cambio para el próximo año, ya que este año no se nos presenta sino la misma estructura de ley de ingresos que durante los años anteriores se estuvo votando en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.